Estás robo y asesinato. Mataron una nena de 13 años. ¿13 años? ¿Ahora? Sí, exactamente, chiste. ¿Qué tenés, Marote? Bueno, exactamente. Oeste del Conurbano, un robo a una casa. El padre de la chica, en principio es el padre, 34 años, se traba en lucha con uno de los delincuentes. Se traba en lucha y el delincuente empieza a disparar para todos lados. Empieza a disparar para todos lados y uno de los disparos termina dando en la nena de 13 años, que fue derivada al hospital Zonal y termina muriendo en el nosocomio, sí, lamentablemente. ¿Cuándo fue esto? Ahora, reciente. Ahora, ya te digo, 10 de la mañana. ¿Qué es? 10 de la mañana. O sea, fue un intento de robo. O sea, fueron a robarle, ¿se sabe cuántos delincuentes, Marote? Yo tengo entendido que por lo menos dos. Habrá que ver la actualización porque esto es ahora, es en el momento que llega la situación. Fue herida en el abdomen, en el tórax, perdón. No en el abdomen, en el tórax la chica. Un impacto de bala, la trasladan a lo que es el hospital Zonal y llega, termina muriendo ahí mismo, sí, lamentablemente. Y el padre también resulta internado por golpes, digo, al trabarse de lucha por el delincuente. ¿Y los delincuentes fugaron? Sí, fugaron. Están investigando el hecho, sí, sí. Lamentablemente, digamos, intentaron entrar a la casa con fines de robo. Bueno, eso es lo que me preguntó. ¿Quiénes son estos? Acá ya llegaron al homicidio de una chica de 13 años. Y nobleza obliga, chiche, y nobleza obliga, perdón, porque así como a veces que vos te enojas cuando hablamos de los delincuentes de otras nacionalidades, acá hablamos de víctimas, ¿sí? Víctima de la colectividad boliviana, en este caso. Claro, el papá boliviano, 34 años, chiche. ¿Y de qué vamos a hacer discriminación? No, 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 por eso, no, no, por eso. Yo digo víctimas también, en nombre de las personas que están en este país laburando, ganándose el mango, y obviamente encuentran esta situación a raíz del intento de robo. La nena nacionalidad argentina, evidentemente, nació acá hasta hace muchos años. Exacto. Había nacido. Exactamente. Terrible. Ahora, ¿qué se sabe? Tenían un conflicto previo, porque que un delincuente de la nanta, una resistencia, empiece a los tiros, a mí me hace un poco de río. No, si vos te resistís, va a ser... ¿Tantos tiros? Bueno, si vos te resistís y un delincuente tiene desprecio por la vida... ¿Va a empezar a tirar? Tiene desprecio por la vida propia, imagínate por la ajena. Ahora lo que, digamos, están esperando, porque el padre está en estado de shock, para tomar la declaración, para que dé descripción de los sujetos para determinar si son jóvenes y la descripción física de los mismos. Si los conocía, si no los conocía... Por eso te das cuenta que es tan importante cuando se detiene una persona armada, no dejar liberarla porque no hizo nada todavía. Vos fijate, una persona armada algo va a hacer. Sí, va a matar. Vos fijate el efecto colateral que tiene un asalto. Murió una nena de 13 años, porque el individuo estaba armado. Ahora vos lo parás armado, la policía lo para armado en la calle y sale en media hora. Tarda más en escribir el policía su sumario que lo que tarda el tipo adentro del... Pero espera, Grimali. Algo pasa también ahí. Bueno, entonces... A mí me tuviera que hacer... La unicidad de la justicia necesitamos. Que sean todos coherentes con lo que se dice. No, pero yo vine a la comisaría a hacer una denuncia y estaba lleno de presos que estaban hace un montón de tiempo. Y pasan varias comisarías que sabemos que tienen que estar poco tiempo hasta que los trasladen. Pero no hay lugar, eso no es el tema. ¿Cómo que no hay lugar? El tema de los que están adentro no es el problema, es los que están afuera, Sofía. Pero ¿cómo están adentro, Chiche? Están adentro, están adentro. Porque no hay lugar, ¿eh? No hay lugar, bueno. Entonces ponen a los detenidos donde no tienen que estar, porque no se puede estar dentro de una comisaría. Pero por lo menos están adentro. Ojo, claro, algo. Lo están haciendo acá también, ¿eh? Sí. Acá vamos a ver. La ciudad también. Voy en directo, espérenme un cachito. Rodo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Chiche? Muy buenos días para vos, para la audiencia de Crónica. Bueno, estamos en González-Catán. Ruta 3, kilómetro 32. De la ruta 32, de la kilómetro 32, ruta 13, estamos más o menos de 20 a 30 cuadras para adentro, Machado y Concordia. En un robo a una finca ubicada en Machado y Concordia, mataron, ¿sí? A una nena de 13 años. Está todavía la policía de la provincia de Buenos Aires trabajando en el lugar. Sucedió alrededor de las 10 de la mañana. El dueño de la casa, que es el padre, ¿sí? De la nena llamada Jennifer, también fue herido de bala. Fue transportado y trasladado por el patrullero de la policía de provincia de Buenos Aires. El hospital simplemente evita, que está acá no más que a un kilómetro del lugar. Falta que llegue todavía la policía científica. Y siguen llegando familiares de las víctimas. Esto ocurrió hace horas nada más. ¿El padre está grave o es una herida libre? ¿El móvil de por qué ingresa a esa casa? Si se llevaron algún tipo de elemento de valor. ¿Para robar? Lo que sí sabemos que hasta ahora hay una nena muerta. De 13 años, herida de bala, Chiche. Ahora, Rodo, vemos que hay... ¿Cuál es la casa? ¿Eso que estamos viendo ahí en la casa? ¿Me dejas por acá? Sí, como una... Sí, me parece. Hola. A ver, ahí estamos tratando de... Claro. Ahí en la esquina, donde está esa motocicleta, con esos ladrillos a la vista, con un alambrado perimetrado y con los oficiales de la provincia, de policía de provincia, están dentro de la finca. Ahí fue el lugar del hecho. ¿Y sabe la profesión de la víctima? ¿El padre? ¿Comerciante? ¿Qué es? ¿Algún dato? No, Chiche, yo por lo menos no tengo el dato. Se llamó y se cortó. Acá, por lo menos el dato no, 34 años, el padre. Ahora veíamos, sin que ser familiares, esto fue hace instantes. ¿Hace 10 de la mañana? Sí, 34 años. A ver, Rodo, por supuesto que tenés prioridad en cuanto estamos con algún temita en el audio, pero ahí vemos que es un barrio tranquilo, ¿no? De trabajador. ¿Tranquilo? ¿Eso no es tranquilo? ¿Qué va a ser tranquilo? Debe tener un asalto 8 por día. Bueno, lamentablemente la gente se acostumbra a vivir así. No es barrio tranquilo. No, barrio de trabajadores, de gente que te das cuenta cuando pasa algo el vecino sale, te intenta ayudar, quieren saber qué pasó. Digo, igual para mí, yo coincido con un mensaje, esto no se soluciona con un policía por esquina. Esto es una política más profunda, Grimaldi, porque si no nadie lo soluciona y tampoco meter tantos menores. Digo, si de las cárceles salen peor. Por eso es lo que decía Marote antes sobre la inteligencia criminal, es lo más importante, eso es lo más importante, para trabajar para la prevención, porque si vamos a ir atrás del delincuente, bueno, va a haber víctimas todos los días. ¿Por qué hace años que nadie hace nada por la prevención? Digo, ¿faltan políticas? ¿Faltan medidas? ¿Es a largo plazo? ¿Nadie le interesa? No sé. Lo que pasa es que acá la inteligencia se usó para otra cosa. No me atrevería a dar una respuesta. Por eso le pregunto a Grimaldi, no me atrevo a dar una respuesta. No sé si es solamente un problema de marginalidad, si es un problema de falta de política, no sé. Lo que pasa es que es un combo de cuestiones, ahí está el tema. Es un problema de marginalidad, un problema social, un problema de la policía que está mal entrenada, un problema de la inteligencia que no funciona, un problema de los jueces que entran y salen, no hay unicidad de parar una pena. Espera un poquito, chicos, por favor. Vamos rapidito, una pequeña tanda, ya volvemos.